cómo activar la opción de lessons dentro de mi contenido para ello dentro del contenido vamos a ir a la pestaña que se encuentra en la parte superior damos clic y seleccionamos la opción de activar y nuestro contenido en automático se pasa de módulos sub módulos y temas a lessons para crear una nueva unidad vamos a dar clic en más nueva unidad seleccionamos un nombre y en la parte de abajo podemos poner alguna descripción o bien algún recurso multimedia por default brightspace nos genera esta nueva elección de manera oculta recuerda que para que lo puedan ver tus estudiantes deberá estar en visible al finalizar da clic en guardar y listo ya tenemos una nueva unidad si queremos crear una nueva elección vamos a seleccionar la opción de crear nuevo y desde aquí podemos generar una nueva elección es decir una carpeta que nos permita organizar mucho mejor nuestros contenidos podemos generar algún documento html algún enlace web una asignación un debate o un cuestionario no olvides cambiarlo de oculto a visible damos clic en guardar y ya tenemos nuestra unidad y nuestra elección para agregar algún archivo damos clic en agregar existente y ya sea que lo arrastremos y soltemos o bien podemos descargarlo desde nuestro google drive o one drive de igual manera podemos vincular alguna asignación debate o cuestionario que ya tengamos creados como parte de nuestro contenido no olvides cambiarlo de oculto a visible para que tus estudiantes lo puedan ver si deseas cambiar el nombre del archivo lo podrás hacer desde los tres puntitos que se encuentran en la parte derecha editar y podemos cambiar el nombre al finalizar no olvides dar clic en guardar